Bienvenidos a este nuevo video, hoy vamos directo al grano, vamos a Banco Omeba en el día de hoy aunque antes debo decirles que se suscriban, leen like a este video y me sigan en Twitch que está en la descripción del video Pero bueno, estamos con Banco Omeba con su cuenta de ahorro en el día de hoy y vamos a mirar por acá Si deseas ahorrar, administrar tu dinero y obtener rentabilidad, aprovecha y solicita la cuenta de ahorros Banco Omeba Menos un punto, adivinen por qué, porque no se puede solicitar por internet Si o si hay que enviarle como tal datos a un asesor, enviar papeleo y toda esa baile Pero bueno, beneficios, cero cuota de manejo en tarjeta de habito por los primeros seis meses Esto es increíble, seis meses sin cuota de manejo, increíble Como saben estoy completamente en contra de las cuotas de manejo Pero por lo menos nos da un beneficio de que en seis meses no pagamos cuota de manejo Rentabilidad por el pago en intereses diarios, ok Realiza giros de dinero a nivel nacional en oficinas Banco Omeba Tienes acceso a su dinero en todas las redes de cajeros con la tarjeta de habito, ok Realiza consultas y transacciones a través de la oficina virtual Y posibilidad de cuenta exenta del cobro de 4 por mil Aquí encontré algo muy bueno, ya se los voy a leer, que eso sí me gusta Es un depósito de enero por el cual obtienes rentabilidad, ok Saldo mínimo a dejar en la cuenta, cero Pero hay una característica ahí Y es que no podemos dejar la cuenta en cero por más de seis meses O sea, si pasan seis meses y la dejamos en cero Nos inactivan, nos inhabilitan o nos deshabilitan más bien esta cuenta Obviamente obtenemos rentabilidad, intereses, ta 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 Se traiga cuenta de alonario de ahorros o tarjeta de habito Nuevamente, en los últimos bancos, todos los bancos pecan de lo mismo Y es que no nos dicen si la tarjeta es Mastercard Visa Por lo cual yo asumo que no tienen ningún tipo de franquicia Luego, ya ahorita vamos a hablar de tasas y tarifas Pero lo que les quería contar era esto Podemos tener la cuenta como una individual o una conjunta Esa es la primera cuenta que nos dice esto O sea, eso es un beneficio que quizá no a muchos les sirva Pero que considero que puede llegar a ser bastante funcional ¿Por qué? Porque dice individual para manejo de un solo titular O sea, si tú como persona individual O sea, como un individuo, un sujeto Quiere tener esta cuenta para ti solo Lo puedes hacer, o sea, no hay problema Pero imagínate que tengas un negocio con tu familia O con tu pareja Tengas una cuenta de ahorro Si quieran los dos estar sacando y metiendo dinero Por alguna razón Pues la pueden hacer de forma conjunta O sea, requiere la firma de todos los titulares Para realizar transacciones Eso es lo malo Pero podemos tenerla de forma conjunta O sea, que la cuenta no le pertenece a una sola persona Sino que en general a todos los tienen O sea, digamos si queremos ahorrar No sé, voy a poner un ejemplo bien extraño Digamos que ustedes se van a casar, ¿cierto? En un principio todo es amor y gloria Todo es bonito Ustedes se casan Pero puede que en un futuro las cosas no sean tan buenas Y uno no conoce Las personas tienen maldad por origen Entonces que tu pareja en ese momento Ahora ya quiera quedarse con todo el dinero Pues si tienen su cuenta de ahorros de una sola persona Y que una persona puede coger el dinero y llevárselo Pues obviamente les va a perjudicar Pero si la tienen de una forma conjunta Va a requerir que tú firmes también Para que esa persona se lleve el dinero Lo puse tipo novela, así súper extremo Pero es como para que me entiendan el contexto Luego, alterna Las condiciones de manejo Puede ser uno u otro titular ¿Ok? Se entrega con talonario de ahorros o tarjeta de hábito Se cobra cuota de manejo por la tarjeta de hábito Horrible Los depósitos y retiros se reflejan de forma inmediata En el saldo disponible y o canje ¿Genera extracto mensual sin costo alguno? No El descaro si cobraron por el extracto Pero bueno, es mensual por lo menos Los depósitos nacionales se realizan Mediante la libreta de ahorros Volante de diligencia en la oficina o tarjeta de hábito Los retiros nacionales se realizan Mediante la libreta de ahorros ¿Ok? Puede ser exenta el 4 por mil Como ya leímos Y ya Básicamente eso Ahora vamos a tasas y tarifas Y vamos a mirar Tasas de crédito 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 No, no me interesa crédito Vamos a ver si más abajo Acá Tasas de ahorro e inversión Aquí es cargar aquí Y vamos a abrir A ver, entonces la cuenta de ahorros nos da De 0 a 1 millón 0.05% De 1 millón a 20 millones 0.05% también No sé por qué no dejan esto como de De 0 a 20 millones Y ya Que básicamente tiene el mismo porcentaje De 20 millones a 100 millones 0.70 De 100 millones a 500 millones 1% Y de 500 millones en adelante 1.60% No sé si por acá encontramos la tarjeta La cuota de manejo Creo que no Va a buscarla y ya regresamos Aquí ya encontramos como tal Las tarifas Bueno, si las tarifas Cuentas de ahorro Cuota de administración No nos cobra nada Talonario y persona natural Nos cobra 90 Cliente de Banco Mea No incluye cliente asociado a Banco Mea Bueno, no entiendo la diferencia Supongo que es algún tipo de asociación Que tengamos Pero bueno Retiro por Nos cobran por Esto es insólito O sea, por retirar En la ventanilla O sea, ir hasta la oficina Ir hasta donde ellos Y retirar con ellos Nos cobran O sea, falta respeto Retiro con libreta Ok Retiro ventanilla Otras plazas No sé a qué se refiere con eso Certificaciones Nos cobran por las certificaciones Señores Nos cobran por las certificaciones O sea, yo he sacado como Esto no es por comparar con de vivienda Pero como ustedes saben El banco que yo utilizo Es de vivienda Pero bueno, sí lo vamos a comparar Qué hijo de madre Yo he sacado como siete certificados Ocho certificados Porque a veces me sale mal Selecciono mal la ciudad Donde lo saco Imagínense donde me ocurriera eso Con Mancomeda O sea, me quedo ahí Seis mil pesos Siendo cliente asociado Y si soy cliente Mancomeda directamente Nueve mil ochocientos Horrible En reposición de cheques Copia extracto Ok Es un descaro Nos cobraran por una copia Del extracto Debito automático Cero Máximo de retiro Sin cuatro por mil Bueno, no sé si ya es algo normal Lo que sí no veo Es donde nos cobra Cuenta Agil Ah, acá está Ah, pero miren Aquí sí nos dice ¿Por qué esconden tanto la información? ¿Por qué? ¿Por qué la esconden tanto? Dios mío Eh... Ah, no, mentiras Estoy leyendo mal Mi cerebro ya no procesa Pensé que acá decía Tarjeta de débito Visa No, pero no Me equivoqué, amigos Me equivoqué Lo siento mucho Acá es donde dice Tarjeta de débito Y esta sí no tiene franquicia Entonces, si ven Confirmamos que no tiene franquicia Pensé que arriba decía Más cerca clásica La tarjeta de débito Pero no Ahora sí Disculpas por mi error Cuenta de manejo Tarjeta de visa Cuenta de ahorro Es esta 11 mil 11 mil 111 pesos O si no 12 mil 406 pesos Ok Solo débito Ah, bueno Y podemos Ah, si ven Acá es donde se ve la diferencia Podemos elegir Que sea nuestra tarjeta Visa Ahora sí Acá viene la franquicia Acá en el título no Acá sí dice Visa 11 mil 111 Y tarjeta Mastercard 11 mil 111 Ok Las dos cuestan lo mismo Pero ahí es donde entraría La cuestión de cuál nos dan a nosotros Porque no sé si nos dan la elección ¿Qué quiere? Visa o Mastercard Pero bueno Durante los primeros 6 meses No nos cobra Después de los 6 meses Pues ya nos cobra La reposición ¿Qué? O sea Este banco como que está al revés Hay cosas que debería cobrar Y no las cobra Y hay cosas que no debería cobrar Y las cobra Como lo que vemos más arriba Aquí la reposición del plástico O sea Si se nos pierde la tarjeta No nos cobran nada O sea Cero Cero Porque acá dice Notas 11 Ok Pero esto La mayor parte de los bancos Lo cobra Y ellos no cobran la reposición ¿Será porque que les sale gratis Hacer tarjetas? Ok Pero bueno Por lo menos aquí Si vimos que nos trae Algún tipo de Porcentaje De porcentaje No sino De franquicia Porque en los otros bancos Pues no trae ninguna franquicia Aquí O sea En los bancos En los últimos 3 videos No trae franquicia Esta por lo menos No sé si podemos elegir Visa o Mastercard Recuerden que esto es una wiki Y que ustedes pueden dejar Sus comentarios En la sección de comentarios Si ustedes tienen cuenta Con Bancomeo A ver como les ha ido Y todos pues leemos A ver como le va A todas las personas Y ya Pues realmente no tiene Mucho beneficio Yo personalmente No lo utilizaría Pero quizá ustedes Le den alguna ventaja A esta cuenta Así que Bueno La ventaja La única que le vi Que me pareció loca Es que la reposición Del plástico No nos cobre nada Pero que nos cobre Por retiro en ventanilla Con ellos Una tristeza Pero bueno Nos vemos en la próxima ocasión Gracias por ver este video Chao chao